Es hoy un día muy importante, no solamente para Soakidecha, sino para todos los pacientes y todo el ciudadano de Uscadi, en el sentido de que hoy hemos comenzado a dispensar la medicación de forma electrónica y, por tanto, es un día que llevábamos esperando desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos ido siempre muy a remolque en el tema de la receta electrónica con respecto a otras comunidades autónomas. Ya en el año 2009 muchas comunidades autónomas lo tenían puesto y nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante para ponernos a la misma altura, incluso en algunos temas, pues adelantarnos a ella. Hoy los verdaderos protagonistas, desde luego, son los pacientes de Ederio y tanto los centros de salud como las farmacias. Estamos muy satisfechos porque llevamos tiempo trabajando en un modelo, en un modelo además que ha sido consensuado entre todos los profesionales con el Departamento de Sanidad y estamos contentos porque las conexiones han funcionado estupendamente, no ha habido incidencias en las farmacias y si ha habido, pues han sido asuntos menores que se han solventado estupendamente. Yo creo que lo más importante de la receta electrónica es la gran ventaja que va a suponer para todos los pacientes, especialmente los crónicos, por eso se enmarca dentro de la estrategia de crónicos del Departamento de Sanidad, en el que va a mejorar de forma sustancial la seguridad y sobre todo la comodidad del paciente que no va a tener que repetir visitas al centro de salud precisamente a por sus recetas periódicas que tiene que recoger. Gracias por ver el video.